Ya estamos nosotros haciendo ya la logística con las brigadas de vacunación, con el personal y va a iniciar para el personal por la salud que esté activo, van a estar vacunados al 100%, posteriormente se iniciará con los mayores de 60 años, posteriormente con maestros y comórbidos y pacientes comórbidos y es hasta el momento la información sí va a quedar a cargo en la primera etapa de la SEDEN.